Díselo No le creas No tiene sinceridad Para que sepas que esto se llama la verdadera enfermedad Enfermedad pero razona ¿Te vas a encontrar tu cumbida y hablando de la desgracia de la persona? Y Maduro Está cachado Maduro Eso ya deliria Eso me lo cuesta manera sea que las enferme todas las familias Y yo recito allá Hay nadie que te auxilia Porque en estos días ya ha tenido reyes sin Cecilia Nadie me auxilia pero te pastilla el camino de ellos Porque por mi familia hay un trabajo donde entiendo ellos Este es el tornaje principal Fui un payaso Nunca me verás mal Hay este raperito y Cecilia Que yo trabajo ¿Cuándo el dinero ha salvado una vida? Oye ¿Quién te ha ganado dos veces consecutivas? No te preocupes que yo tengo ya la mente positiva ¿Cuándo el dinero ha salvado una vida? Que hardcore A ver hermano Que hardcore Sube con humor Ay pero en esto mira Ya necesito un poco ya Los UCI No te preocupes No hay doctores, enfermeros, ni policías Nada mierda Todos están en la camilla Ya se siente más en UCI UCI pero tenés como un FUCI La última Se agarra como el puta Puta es mi rusa La última La última Yo si te mato a los rusos Ya Aplausos 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 Aplausos